El río Guetapurí se vestirá de gala y mostrará su mejor cara al mundo el próximo 21 de noviembre, cuando Silvestre Angón realice el concierto virtual de mayor proyección internacional que se haya realizado en Valledupar. Mi primer concierto online en Valledupar, este 21 de noviembre. En un video de Instagram, Silvestre dijo que será un concierto sin tanto perendengue, con mucha música. Voy a hacer un concierto con música, sin tanto perendengue, con música. Aseguró que será una producción pensada a lo grande. Aquí no va a haber mucha nada, aquí no va a haber producción a lo grande. Reiteró que será un espectáculo único, lleno de música. Y música, música corría, música corría. El concierto del 21 de noviembre se realizará desde las 8 de la noche y se iluminará todo el río Guetapurí, La Sirena Vallenata, El Baldeario Hurtado, El Pueblito Vallenato, El Antiguo Puente Colgante y todos los sectores del río, para mostrar un escenario espectacular. Quería sentir la conexión que tengo con el público de una manera diferente. En la misma transmisión en vivo de Instagram, Silvestre de Angón, confirmó que será el protagonista de la bionovela de Leandro Díaz, que en 2021 transmitirá el canal RCN. Porque yo me muero por personificar una leyenda como lo es Leandro Díaz. Dangón manifestó que haría el papel de Leandro Díaz gratis si fuese posible. Carlos, haz esa negociación, que yo hago ese papel así sea gratis. La bionovela se basará en el libro del escritor cesarense Alonso Sánchez Baute, sobre Leandro Díaz y que actualmente está leyendo Silvestre. Le voy a poner todo en mi parte para que sea una novela que llegue al corazón de la gente. Para finalizar la transmisión en vivo, el cantante Urumitero dejó escuchar la canción Las locuras mías, para toda su fanaticada. Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podía cometer un traverón. Es un adelanto de su nueva producción musical que lleva el mismo título. Pero yo no pude controlar el corazón, y apenas que te mi amor, se te enamoró. Ya comenzó la preventa de 50.000 copias y el lanzamiento será cuando se realice la totalidad de la venta. Desde ya existe Gran Expectativa en Vallitupar por el concierto virtual de Silvestre Dangón y su nueva producción musical.